¿Estás cansado, Tom? No, no, he dormido en el avión. ¿Sí? Tengo aquí el informe de Solotzo. Veamos. Solotzo, alias el turco. Muy rápido con el cuchillo. Solamente lo utiliza cuando tiene dificultades en los negocios. Se dedica a los narcóticos. Plantaciones en Turquía, donde cultiva el opio. En Sicilia tiene gente que lo convierte en heroína. Necesita fondos y, además, protección de la policía, por lo que está dispuesto a ceder una parte. Todavía no sé la cifra. La familia Tatalia le respalda en Nueva York. Deben de estar metidos en el negocio. ¿Antecedentes penales? Dos condenas, una en Italia y otra aquí. En los narcóticos es un pez gordo. Santino, ¿tú qué dices? ¿Que hay mucho dinero a ganar? Tom. Yo diría que sí. En potencia hay más dinero en las drogas que en todo lo que podamos emprender. Y si no entramos, lo hará otra familia. O puede que todas. Con lo que ganen, podrán comprar policías y políticos. Y no se eliminarán. Cierto que dominamos los sindicatos y el juego. Pero el asunto de los narcóticos es el futuro. Si dejamos pasar esta oportunidad, podemos perder lo que tenemos. No hoy, pero sí de aquí a diez años. ¿Cuál es tu respuesta, papá? Bien, don Corleone. Yo necesito un hombre que tenga amigos influyentes y un millón de dólares en la mano. Quisiera, don Corleone, esos políticos que se ha metido usted en el bolsillo como si fueran calderilla. ¿Qué parte habría para mi familia? El 30%. El primer año ganará usted tres o cuatro millones de dólares. De ahí para arriba. ¿Y cuánto se va a llevar la familia Tatalia? Muy astuto, ¿eh? Los Tatalia cobrarán lo suyo de mis ganancias. Así que recibo un 30% por financiarle influencia política y protección legal. Exacto. ¿Por qué viene a mí? ¿A qué debo tanta generosidad? Si usted considera un millón en mano una modesta financiación, guisarú todo un Corleone. Dije que le recibiría porque he oído que es usted un hombre serio al que hay que respetar. Pero... debo contestar que no. Y le daré mis razones. Es cierto, tengo amigos en la política. Pero dejarían de serlo si oyen que ando metido en las drogas en lugar del juego. Para ellos el juego es un... un vicio inocente y las drogas un negocio sucio. Don Corleone... Créame, me es indiferente lo que un hombre haga para vivir, ¿entiende? Pero su tinglado es... peligroso. Si le preocupa la seguridad de su millón, los Tatalia lo garantizan. No. Eso ya es otra cosa. Si los Tatalia garantizan la inversión... Un momento. Tengo ciertas debilidades por mis hijos, como puede ver. Hablan cuando deben escuchar. De todos modos, señor Solotzo, mi no es firme. Deseo poder felicitarle por su nuevo negocio. Sé que le irá muy bien y es mejor para mí. Porque así sus intereses no se enfrentarán con los míos. Gracias. Deseo poder decirlo. Gracias por ver el video.